Regalitos del Día del Padre Te quiero Mira que bonito Feliz Día del Padre ¿Dónde está usted, señor madrugador? Un beso Chocolatitas, chocolatitos, que nos vamos Nos vamos a la Feria del Ajo A Feria del Ajo, eh ¿Estoy bella? Sí Sí Chicos, ¿nos vamos o no nos vamos? Sí A Mambaque Siempre la misma historia contigo Así, boy Unos momentos después Bueno, tenemos que estuque aquí en el ferial Están aquí los señoritos mirando cartas ¿Cómo se llama lo que te has comprado? Un show de premium Pero escúchame, ¿eso no se ha dejado? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿10 euros? ¿Tú sabrás? ¿Dónde dirías? Espera No, que lo dejamos en el coche Ya, pues Elíjala ahí Sí Vamos a ver los camiones Eh, mi coche que vaya a comprar Ahí está ¿Tu coche está ahí? Sí Sí Ojalá ya comprar un coche Vamos a ver los cochazos ahí por aquí A Nelly le gusta A mí me gusta este, la verdad A mí me gusta blanco ¿Ese es el que quiero comprar este año? Sí Bueno, la verdad, este te mola No, ese no Hay otro que... ¿En serio te lo digo? Vaya a comprarle este año Yo también Yo el Ranch Rover blanco de toda la vida que quiero Voy a dejarle ya Por ahí están los tractores Yo voy a comprar uno Amor 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 El samba, el samba hace que diga la tazca bailar Ya no quiere montarse en las cosas de niños ¿Sí? Jeje ¿Qué es lo que hay ya por aquí? ¿Qué es lo que hay? 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 Un plato 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 Cerveza s телефona Un plato Un plato Un plato Un plato Un plato El plato ¿HHH Un plato Sub The Tipos ¿Tienes un bebé? ¿No tienes un bebé? A mí es que la verdad es que estas cosas me gustan. ¿A ti no? ¿Y a ti? Y ahí también para probarlo. ¡Qué tierra! Por aquí ya están cosas de móviles. Y por aquí ya vamos los madores. Aquí es solo de la termónica. Nos damos por aquí. El negro y los coches. Coche, coche. Yo quiero chorizo y salsito. Y yo. Ahora vamos a entrar aquí. Ferajo, Feria del Ajo. Mira, aquí para que os hagáis una foto. Como el agero. ¿Qué hay? El agero negro. El agero negro. Y yo aquí. El agero de una foto. Ahora está pasando. Jajaja. El Zambal. El ajero. El agero negro. El agua. El agua. El agua. una buenísima y si nos damos otra vuelta nos comemos otra a mí me da vergüenza y este tiene obsesión de verdad con los postres este en blanco me gustaría a mí este en blanco me gustaría y el samba ya se le ha quedado chiquiñito este quieres tú y yo lo que quiero es meterme ahí a bailar eso es lo que yo quiero chicas esto es lo que yo quiero chicas chicos para el roteo pues va a salir en el vídeo vamos a ver cómo está el mercado yo me aburro aquí mirando cómo juegan al fútbol voy a buscar a algún amigo me voy a bailar vamos a ver me voy a bailar me voy a bailar dos horas después y de nuevo vamos a hacer maldades culinarias estamos celebrando que estamos celebrando el día del padre su felicidad ya está su felicidad hemos parado poquito en el ferajo pero he bailado hasta bailar un pelín casi los 10 minutitos pues mira algo es algo ¿sabéis? mira el sitio más chulo si te gusta el sitio o ponad mirad no se quiera si te gusta está guay que es el samba no lo traes no lo traes no lo traes media hora más tarde samba la espera no la llevas muy bien querida ¿tú cómo llevas el esperar? ¿bien? ¿o mal? se va a friar vamos unos momentos después ya está contento ya está feliz ya está feliz luego la noche entonces